Ah, essential BS, the black flavor, los canaleros, la masa, yeah Como una perdida yo te paso a buscar en aquel mismo lugar No me hagas esperar Pues tenemos dos horas, son dos horas para amarnos y estar a solas Tu cuerpo, mi cuerpo devora, mi lengua, tu cuerpo explora Y son dos horas, dos horas a solas Tú y yo llenándonos de besos donde nadie nos ve Idilio de amor, es lo que siento contigo, este amor prohibido Calurosa pasión, que por cosas del destino deben mantenerse escondidos No, no debo, pero como yo hago Como me separo de tu lado Te pones loca si lo hacemos en trago Copita en la guantera para el vino rosado Nena, ponte el hilito que me gusta Ese que a tu culto sea justa Me gusta cuando te pones bruto y preguntas Quien es tu, quien es tu, quien es tu, quien es tu Dos horas, son dos horas para amarnos y estar a solas Tu cuerpo, mi cuerpo devora, mi lengua, tu cuerpo explora Y son dos horas, dos horas a solas Tú y yo llenándonos de besos donde nadie nos ve Essential be it, donde nadie nos ve, puede ser o no ser, disfrutar del placer, tranquila yo te dejo ser, el único que calienta tu piel, por eso sientes cosas que no sientes con el, me llamas pa' decime papito te quiero ver, y como tu eres mía te tengo que atender Mira, soy el clavo de tus besos, es la cosa que me hace sentir, de tu cuerpo me encuentro preso pero me ha tocado compartir, soy el clavo de tus besos, es la cosa que me hace sentir de tu cuerpo me encuentro preso, y cuando llamas tengo que acudir Aunque sean dos horas, son dos horas, para amarnos y estar a solas Tu cuerpo, mi cuerpo devora, mi lengua, tu cuerpo explora Y son dos horas, dos horas, a solas, tú y yo, llenándonos de besos donde nadie nos ve No, no, no girl, donde nadie nos ve No, no, no girl, donde nadie nos ve Y brillo de amor, y brillo de amor, y brillo de amor Y brillo de amor, y brillo de amor, y brillo de amor Crowd love Como una perdida yo te paso a buscar En aquel mismo lugar No me hagas esperar